Esta es una buena iniciativa, señor Contralor, y lo felicito y le agradezco de verdad que me dé esta oportunidad de poder compartir una política pública conjunta. Lo primero que tengo que decir es que el Ministerio tiene una política que se llama Colombia Potencia Digital. Y ahí tenemos tres pilares y dos temas transversales. Un pilar que es conectividad, el segundo es innovación y en educación digital la meta es un millón de colombianos. El tema de conectividad, lo que queremos es llegar del 60% al 85% en acceso a Internet. ¿Qué estamos haciendo? Y en esto la Contraloría nos puede ayudar mucho. El primer gran proyecto se llama Conectividad del Pacífico. 178 municipios que queremos conectar con fibra óptica. Ya estamos conectando 12 o 13 municipios de La Guajira y vamos a conectar el Amazonas con el acuerdo que hicimos con Lula la semana pasada para llevar el cable del Amazonas. Estamos conectando 170 municipios PD, tanto escuelas como zonas aparte. Estamos haciendo en esto una licitación pública que se llama Escuelas Potencia. Ahí vamos a conectar 3.000 escuelas. Y para el tema rural, comunidades de conectividad, que es comunidades de conectividad, el proyecto Bandera del Presidente, que es que las juntas de acción comunal se organizan. Nosotros les llevamos los equipos y ellos prestan el servicio de Internet como cualquier ISP. También cobran, no es gratis, cobran una factura social con algún subsidio del Ministerio, pero eso nos permite llegar a las zonas apartadas. Colombia potencia de la vida.